Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 18-8. Muy buen triple. Y aquí se restan dos minutos. Moviendo Villa. Aquí adentro, un gancho ahí, de vuelta abajo. Bien jugado, bien jugado. Me da la impresión de que están muchos tiempos ahí en el tablero. Adentro el primero. Punto, punto. Dos puntos más para Villa. Está llevando el cuarto bien. Ahí avanza la gente de Porquiza y va, para. Tres de vuelta, pasado. De vuelta al bien que estuvo del otro lado. Ahora sí, la gente de Villa. Moviendo el balón. Ahí quedó solito. Para tres. Punto. Tira bien este pibe. Yo tengo 21-8. Vamos a ver. Hay una. Corto, 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 corto. No, no. Y juego para Porquiza. Bueno, ahí avanza la gente de mal pase. Están un poquito quedados los chicos. Bien, bien. Muy tiro y quedó afuera. Ahora sí, Porquiza. Recuperando la pelota. Y se va solito. Se va a mandar, ¿eh? Bien ahí. Muy buen. Lanchito. Erró. Y nada atrás. Lo perdonó ahí. Jugando de vuelta para el ocho. Que va para tres. Fuera. Bueno, muy bien. Avanzando ahora Porquiza. Saliendo limpio. Bien. Aquí va adentro. Full, full. Vamos, vamos. Esto al día del full. No sé por qué los abiertos tienen miedo de cobrar acá. Pero bueno, ahí va full. Tiros para Villa. Dani. ¿Cómo va? 26, 8. 27. 27, 8. Va tiro de vuelta. Punto. 28, 8. Bastante más de lo que yo tenía. Ahí avanza Porquiza abajo. Se enredó. Perdió la pelota. De vuelta. Están en los pasecitos de abajo. Buen ganchito de vuelta este chico. Bien. Avanzando Porquiza ahora. Le va a mandar. Muy buen tiro. Dos. Y full. 28, 10. Y tiene un tiro Urquiza. Batallando los chicos de Urquiza. Con un equipo técnicamente y físico en el ante superior. Buena. Recupera el rebote. El retro básquet. Muy buena. Tiró abajo. Parado. Dos. Dos puntos para Urquiza. 28, 12. Ya restaba muy poquito para terminar este primer cuarto. 28, 12. Para dos. Ah, este es otro. 14. 30. 11. Ahí avanza. Tiró. Fuera. A la pileta grande. A la pileta grande, ¿eh? Bueno, se termina el primer cuarto. 30, 10, me parece. T addiction. Neal. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video